En el ejercicio de hoy vamos a hacer un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana Convocatoria Extraordinaria 2023, la de Julio. El ejercicio es de geometría y dice lo siguiente. Tres campamentos están situados en los puntos A, B y C. Campamento A, campamento B, campamento C. Determine el punto de reunión X. ¿Vale? ¿Y dónde está X? La distancia recorrida en línea recta de todos los campamentos hasta llegar a X tiene que ser la misma. Es decir, todos estos puntos están a la misma distancia de X. Así que X es el centro de la circunferencia que pasa por los tres puntos. Hacemos dos mediatrices y tendremos la primera parte solvente. En realidad no hace falta que unamos las líneas. Podemos hacer la mediatriz tal cual. Pero no sé, me gusta ver la línea a la que mediatriceo. Para tener las mínimas rayas posibles lo que voy a hacer es, en vez de la mediatriz completa, voy a hacer una perpendicular que pase por ese punto. Vamos a abrir un poco más de compás. Vamos a abrir un poco más de compás. Pues aquí tenemos el punto X. Es el punto que está a la misma distancia medida en línea recta de todos. No hace falta que dibuje la línea. Bueno, no me la están pidiendo. Pero la línea desde A hasta X sería esta, que mide exactamente lo mismo que la de X a C, que sería esta. Y mide también lo mismo en línea recta respecto de B. Pero no me piden eso. Tampoco me piden que dibuje la circunferencia. Vale, vamos al siguiente. Determina el punto de reunión y ahora se van a reunir en otro sitio. Para que se cumplan simultáneamente dos condiciones. La primera es que la distancia recorrida en línea recta desde los puntos A y C hasta I sea la misma. Vale. Es decir, el punto I obligatoriamente va a estar en esta línea, en la mediatrice de antes, porque todos los puntos de la mediatrice están a la misma distancia, sea el que sea, esos puntos están a la misma distancia de A que de C. Vamos a hacerla más larga por si I aparece por ahí abajo. Y estará en esta línea. Y además debe cumplir que la distancia recorrida desde el campamento B, desde este de aquí, hasta el punto I sea la menor posible. Es decir, esta línea, esta distancia, sea la menor posible. Me están pidiendo la línea perpendicular, que es la distancia más corta. Aquí tendríamos el punto de reunión número I. Se han cumplido las dos circunstancias. Y ahora vamos al siguiente. Determina el punto de observación Z. Todas las soluciones posibles, es decir, puede haber Z1, Z2, Z3... No sabemos cuántas nos van a salir. Desde las cuales se cumpla, simultáneamente, dos condiciones. Los campamentos A y C se observan con un ángulo de 30. Y los campamentos B y C se observan con un ángulo de 45. Pues nos piden, para el segmento A y C, el arco capaz de 30 a los dos lados. Y para el segmento B y C, el arco capaz de 45, también a los dos lados. Y todas las intersecciones entre esos arcos serán posibles Z. Vamos a ello. Vamos a hacer primero el de 45 con B y con C. Si quieres mostrar tu apoyo al trabajo que estoy realizando, utiliza los superchats o únete al canal. Te lo agradezco de antemano. Lo voy a hacer con la bisectriz de 1 de 90. ¿Podría poner el ángulo de 45 directamente de la escuadra? Sí, pero no sé. Me apetece utilizar el compás. Vale, haremos la bisectriz de este ángulo. Y ahora haría la perpendicular para encontrar el centro del arco capaz. Pero resulta que, como el de 45 grados respecto a esta línea es simétrico, la perpendicular va a estar exactamente a la misma distancia que aquí. Es más, como tengo que hacer los dos arcos, este en realidad ya es el centro de uno de los arcos. Y el otro estará a la misma distancia copiado al otro lado. En vez de hacerla perpendicular, copio esta distancia. Aquí está mi centro de uno de los arcos. Copio esa misma distancia al otro lado. Y ahora haremos dos arcos. Uno con centro, si ese era O1, pues ahora O2. Con centro en O2. Desde B hasta C, por la parte B. Primero hago capaz. Con esto tenemos los dos arcos capazes que observan con un ángulo de 45. Ahora vamos a hacer para este 30 grados. Colocamos 30 grados. Y esta vez sí que lo vamos a hacer con la regla. Esto tiene 30 grados. Este ángulo tiene 30 grados con B. Yo dibujo una paralela y aquí tendría 30 grados. A esta línea tengo que hacerle la perpendicular para saber dónde estaría mi centro del siguiente arcocapado. Y aquí estaría O3. Y tengo otro O ahí arriba a la misma distancia. Va a quedar encima del enunciado. Pero bueno, en el examen original había más espacio. El de Valencia es en formato vertical. Y yo el vídeo lo tengo que hacer en formato horizontal. Copiamos la distancia del centro. O3. Y aquí tenemos O4. Ojo, ese es el centro. Ahora hay que hacer la bola gigante. Nos colocamos en O3 hasta C. Y dibujaremos el arco que llegará hasta A. Pero el arco grande. Porque si no, estamos haciendo en vez del de 30, el de 150. Si hacemos este trozo, estamos haciendo el arco capaz de 150. Y vemos que este arco ya ha cortado los ascos anteriores en algún sitio. Pues aquí tenemos Z1, primera solución. Seguimos rodando. Aquí tenemos Z2. Cuando hagamos la otra bola, que nos va a salir por aquí arriba, en realidad el único corte va a estar más o menos por esta zona. Porque después llegará a C y no habrá más cortes con ninguna de las otras bolitas. Así que me coloco en O4 y solo voy a dibujar un trozo de esa circunferencia. Colocamos un trozo y cerraríamos por aquí. El único corte es este. Pues este es Z3. Y ya tenemos las soluciones. Circuncentro para X. Mediatriz y perpendicular para la Y. Esta de aquí, no fundir con esto. Que irá a O3. Está muy cerquita. O3 y la solución Y. Y después para Z, dos arcos capaces. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con amigos, enemigos y demás criaturas del universo. Y sed felices, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. ¡Suscríbete al canal!